hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy os voy a hablar de olama del framework olama de cómo instalarlo y cómo usarlo paso a paso bueno vamos a ello bueno como sabéis en alguno de los anteriores vídeos he usado ya olama con la librería landchain para el proyecto en el que estaba trabajando sobre clasificación de documentos y bueno pues me he decidido a crear un vídeo para sólo explicar cómo se instala el framework y cómo podéis trabajar con él tanto en una instalación windows o system linux que es como lo tengo yo instalado también con un docker vamos a ir rápidamente a cómo se instala es bastante sencillo si planeáis instalarlo en una máquina linux o en una máquina o en el windows o system linux yo estoy usando ubuntu 22 04 y debian bueno cualquiera de esas dos instalar lo más fácil es que sigáis este comando bueno este este link os lo he puesto en el jupiter notebook y con este comando bueno directamente te instala todo lo que necesitas y te lo configura también si tienes disponible una gpu si tienes configurado como es en mi caso el windows o system linux para que te reconozca la gpu pues te la reconocerá directamente y si no bueno puedes seguir las instrucciones que te marca aquí en este en este tutorial de cómo hacerlo para configurar el con de hacer una instalación manual y en todo caso también si no me equivoco aquí no estaba perdón está aquí en la parte de de docker puedes hacerte la instalación del nvidia container toolkit si si no lo tienes hecho y para que te reconozca la gpu tanto en la parte de docker como en la parte de windows o system linux es bastante sencillo pero bueno como os digo en mi caso yo ya tengo esto configurado si ya lo tienes configurado es bastante sencillo si no bueno configurate anteriormente cómo 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 funcionar con la con la gpu en el windows o en el windows o en el linux que en la gran mayoría de casos es bastante sencillo sólo hay que ejecutar una serie de comandos y y es bastante straightforward no en algunos casos es simplemente instalar en las librerías de la gpu o incluso durante la instalación te lo va a reconocer pero bueno si esto si ya lo tienes hecho el propio comando ya va a funcionar sin ningún o sea el propio script de instalación te reconocerá la gpu y funcionará perfectamente con ella aquí estoy trabajando con una máquina doméstica es bastante no modesta pero bueno es una máquina convencional con una gpu con 4 gigabits de memoria y bueno todos estos modelos aunque lentos en algunos casos como ya veréis en el tema de generación de texto utilizando pronto si todo esto funciona un poquito lento pero bueno para el propósito de la prueba suficiente no lucho si queréis hacer una instalación manual porque vuestro entorno tiene alguna particularidad seguís estas instrucciones y fiesta ahora veremos el docker también hay unas librerías para trabajar con el API que proporciona olama que al final olama es un framework que a través de un de un servidor de aplicaciones te permite interactuar con los modelos de una forma estandarizada a través de una de un API todos los modelos funcionan de la o sea los los interactúas con ellos de la misma manera hay tres entradas de puntos de entrada principales el embeddings el generate y el chat y luego pues hay una serie de comandos que también los puedes utilizar vía vía request con el culo con una librería como la request en Python o como la equivalente que tengáis en javascript y con esto interactúas con los LLM este está bastante bien diseñado y para el tema de experimentación rápida y prototipado pues está fenomenal y luego como os dije como visteis en vídeos anteriores cuando lo queréis enganchar al LLM o a otro framework que sea similar a LLM pues es bastante funciona bastante bien porque bueno al final es una petición HTTP la que haces un post a la que estás mandando desde desde un navegador desde el propio LLM y bueno pues es bastante sencillo de implementar o interactuar con ello bueno lo dicho hay dos librerías una Python y otra en javascript yo he hecho unas pruebas con la Python que es lo que veremos en el notebook y en el tema de la imagen pues lo mismo es bastante sencillo te haces un pull de la imagen si ya tienes el entorno preparado para la GPU esta parte te la puedes saltar y ejecutas directamente este comando esto ya lo ejecuta yo en mi máquina y me he creado la 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 como se dice la el container con soporte GPU bueno no es con el container con soporte GPU la imagen ya trae el soporte GPU lo que pasa que si no le pones este parámetro aquí no te no te la activará cuando cuando hagas el docker run o sea para que para que la imagen pueda pueda funcionar con la GPU tendrás que hacerlo de esta manera si lo ejecutas de esta manera sólo te funcionará con la CPU y con la CPU al menos en mi máquina es bastante lento pero vamos también como os digo es una máquina que no es comparable con un servidor con un servidor de que puedas tener en la nube si no es una máquina con una nvidia 1650 con 4 gigabits de memoria y creo que es un i9 de perdón un i7 de intel que con 64 gigabits de memoria no es que sea un lo último pero bueno para el propósito de la prueba suficiente puedes puedes hacer inferencia con un mistral con un lama 2 un lama 13 billones de parámetros y bueno lo dicho ahora veréis la cantidad de modelos que tiene son puedes hacer un plug and play de 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 modelos de forma muy sencilla y tiene bastantes que tienen integración directa con él con más que instalarlos en él en él en el framework si vais aquí a la parte de librar y veréis que tenemos una serie de modelos bastantes creo que hay unos 40 o así versiones algunos son como el cefir que es una versión del mistral y bueno orca la amados en chinese bueno está bastante bien os he dicho con unos 40 que directamente plug and play ahora veréis cómo se instala bastante sencillo o usando el coma line o usando la lp ahí no vamos a seguimos con el docker una vez que que ha habéis bajado la imagen habéis hecho el pool del docker docker hub la ejecuta es con soporte gpu como he hecho yo bueno y esto pues en principio pues te arranca la la aplicación y y como se dice pues ya la tienes ready to go en principio como se dice la aplicación la arrancaría el docker si si utilizas el docker el docker ya te arranca la aplicación si lo instalas en un windows en un windows perdón en un linux convencional pues tendrás que ejecutar el comando olama si ejecutáis olama en la línea de comandos vais a ver que tenéis aquí una serie de comandos disponibles ejecutando olama serve esto esto inicia la aplicación esto en el caso de que no utilicéis docker en el caso de que utilicéis como tengo por aquí a ver si lo encuentro si si utilizáis el windows o system linux aquí oséis olama serve y la aplicación arranca no lo voy a hacer ahora porque la tengo ejecutándose en un docker y esto está sirviendo las aplicaciones en el mismo puerto en el puerto 11 mil 434 y no quiero que se que haya ningún conflicto pero bueno como veis aquí esto también viene de los vídeos anteriores que he grabado aquí ya tengo instalado el modelo lama 2 el modelo mistral y el modelo orca mini este es el mistral de siete billones y el orca mini que son tres billones y el modelo lama 2 que también si no recuerdo mal este es el de siete billones en tamaño parecido al mistral o sea una vez que habéis instalado el o sea que habéis arrancado el olama para instalar un modelo es tan simple como veis en el tutorial en el manual que es ejecutáis ejecutáis olama run modelo si lo tenéis en el en el repositorio ya descargado directamente pues va a funcionar con ese modelo toda la inferencia que hagáis la 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 hará utilizando ese modelo y si no pues lo primero que hace es descargarlo descargarlo tarda un tiempo una hora hora y pico dependiendo del tamaño del modelo y aquí tenéis pues ejemplos de cómo se descargan pues unos de los que tenéis disponibles en la librería todos se ejecutan o sea todos se descargan de la misma manera solo es olama run y el nombre del modelo lo dicho si es lo tenéis ya descargado directamente lo ejecuta y ya podéis pasar a la inferencia si no eh los lo descarga y lo carga en memoria para que podáis hacer la inferencia si esto lo podéis hacer o por línea de comando como os he enseñado antes olama survey después olama run lama 2 esto es por línea de comando y ahora veréis cómo se puede hacer lo mismo por el por eh usando la librería python y supongo que será lo mismo usando la librería javascript una cosa curiosa del de esto puedes utilizar el formato gg uf prácticamente todos estos modelos están en el en ese formato y este es un formato que ha salido recientemente que está optimizado que es que está bueno que son un modelo que está creado con con bindis en c plus plus y está optimizado para carga y descarga rápida de modelos está muy bien os he dejado la documentación aquí también perdón no se deja la documentación aquí los links que es este formato y el gg ml y bueno uno de los principales que usa que bueno el desarrollador de de este formato ha sido gergamot y es el tipo que ha creado también el lama punto cpp que si conocéis este otro framework pues es el lama con creada bueno prácticamente en c plus plus y con python bindis bueno lo dicho para que veáis que aquí el el lama me está funcionando con el con el con la con la gpu podéis ejecutar nvidia nvidia smi y ahora lo veréis funcionar aquí lo tenemos tengo lo tenéis el el print de mi gpu que es una pequeñita como es y tengo ya instalado el cuda toolkit de la versión 12.1 y ya tengo instalado en el docker la diferencia sólo tengo instalado el lama 2 ahora os enseñaré cómo instalar otro otro cualquiera si hacéis o lama list os da una muestra de los modelos que tenéis instalados si ejecutamos esto en el docker como perdón en el en el linux como teníamos antes creo que lo veréis aquí aquí lo ejecuté o la malis y como aquí el demonio el servidor de aplicaciones o la más está parado y pero antes de pararlo ejecuté lo la malis y veis que tengo aquí tres modelos ya instalados para ejecutar el lo dicho aquí si ejecutamos olama olama ron mistral por ejemplo pues me bajaría el mistral y una vez que lo que lo bajara pues lo cargaría en memoria y que os iba a decir si hacemos un olama show show llama tú si no me equivoco ups show recibe 0 como era esto al final ah bueno show modify show model sorry perdón se ve que a veces bueno ahí tenéis como como podéis e interrogar un uno de los modelos os da todos los detalles podéis lo dicho con cualquiera de los modelos disponibles en la librería puedes ejecutar esto y una vez que lo tienes instalado pues no lo tienes que descargar y luego pues puedes ejecutar puedes cargarlo en memoria hacer inferencia que es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a pasar ahora bien eh yo tengo instalado la librería olama es simplemente pi pi olama eh en el entorno donde estés trabajando yo tengo un conda en barumen para esto pero bueno como lo tengas tú en tu en tu instalación eh importas la librería si haces olama list eh por eh en el en el notebook o en una aplicación te va a dar la lista de de modelos que tienes instalados eh si haces aquí un olama pool vamos a mirar los logs eh del del docker si haces un olama pool como ya lo tengo instalado pues esto eh en principio me dará un status ok eh está comprobando ahora si tengo el modelo en principio y en principio me devolverá el prompt porque ya lo tengo instalado tarda un poquito de tiempo si no lo tuviera instalado pues veis aquí ya me dice que que ya lo tengo sapses y bueno pues aquí ya podéis ver en el en el token ha hecho ha intentado hacer un pool pero bueno como ya lo tengo instalado solo ha tardado 25 o 25 segundos eh 23 segundos con 51 bien eh que más antes de instalar y empezar con el mistral vamos a hacer una prueba de de los distintos puntos de entrada que tiene la aplicación que como os digo son en vez de generate y chat vamos a ir uno por uno y luego veremos como se como se bueno aquí tenéis también donde la tengo aquí tenéis el está bastante bien documentado podéis ir a mirar lo dicho todo lo que se puede hacer por línea comando lo puedes hacer a través de la de la propia librería python tenéis también una parte asíncrona eh que que honestamente no la he probado pero bueno eh es exacta todos los comandos en eh que puedes utilizar en eh que puedes utilizar en en la parte sincrona los pues los tienes igualmente en la parte asíncrona o sea que podéis eh utilizar el que queráis a gusto entonces vamos a mirar la 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 parte de embeddys esto ya lo vimos en la en los tutoriales anteriores en los videos anteriores que con la cuando estábamos integrando lo con la con la librería aquí 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 lo que estamos haciendo pues es directamente mandarle un post a este punto de entrada ahora lo veréis y con usando el modelo lama2 que es el que tengo instalado únicamente ahora mismo en el en el docker pues le mandamos un texto y él me devuelve los 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 el embedding que es un vector de cuatro mil noventa y seis caracteres esto tardará unos segundos vámonos a los logs de nuevo aquí veis que ha cargado ya la 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 gpu y bueno ya me la ha devuelto ha tardado siete segundos vamos a ver que es lo que ha devuelto esto pues ya me ha devuelto la respuesta analizamos la respuesta solo tiene una aquí que son embeddings y ahí los veis un vector de cuatro mil noventa y seis hola mac generate que es el otro otro de los endpoints pues es aquí le mandas un pron en este caso yo le estoy instruyendo le estoy diciendo que es un experto en desarrollo algo que yo no soy y le pido que me que me dé código python para abrir un fichero pdf pues nada esto va a tardar un ratito tarda como unos cuatro minutos debido a que mi máquina pues es pequeñita esto en un entorno más grande pues tardaría menos voy a parar cuando esté terminado volvemos volvemos y os enseño qué es lo que lo que se ven en los logs hasta ahora ok esto ha terminado al final ha tardado sólo cuatro minutos vamos a ver lo que ha sacado aquí bueno miramos las las keys del json que nos devuelve es un poquito más completo vamos a mirar sólo la respuesta en definitiva y bueno aquí nos da un par de de opciones con p y p y p 10 mineras incluso con p y d o p bueno podemos probarlas si queréis exacto y aquí tenemos la malice esto bueno nos dice la lista de modelos que tenemos esto ya lo habíamos visto aquí arriba suelo notar un momento aquí ya el formato es ggwf prácticamente todos los que tienen la librería son ggwf el de 7 billones y tiene cuantización q4 y ahora vamos a utilizar el chat y vais a ver que el modelo pues como todos los presentes en el mercado prácticamente todos se está alucinando porque vamos nos dice que el primer ministro del reino unido es bory johnson y esto pues bueno ya sabéis que hace una temporadita que que ya ha dejado de ser el primer ministro si no recuerdo mal después de aquel vino aquella mujer que estuvo un par de meses y luego ha venido el que tenemos ahora o sea que bueno está alucinando habría que integrar esto pero bueno lo que lo que se trataba no era no era de esto sino ver como como podíais interactuar con con el conorama con un con un modelo en este caso ha sido lo mismo si tuviéramos el mistral o cualquier otro para instalar otro modelo pues desde la línea comando le damos aquí a olama pool y nos va a bajar otro modelo esto tardará un rato no lo vamos a terminar porque tarda ya os digo una hora hora y pico dependiendo del ancho de banda pero aquí ahora ya veréis que está intentando bajar lo baja en partes en chunks es como si estuviera haciendo un pool de hugging face hub y bueno el otro no recuerdo bien cuánto tardó supongo que tendremos los blogs por aquí arriba lo está bajando esta mañana si nos vamos aquí arriba empezó a bajar a ver si lo podemos mirar y aquí arrancó empezó a bajar si no estoy recuerdo mal a 11 y 22 y termino 11 43 12 y 16 vale si tardo efectivamente una media hora en bajar este modelo 12 y pico bien 12 y 16 si aquí es el último mensaje que tenemos el primero es de las 12 el último es de las 12 y 16 el primero de las de las de las 11 22 perdón esto tardo una hora y 20 minutos perdón los cálculos 11 22 a las 12 12 a las 12 40 y 4 12 16 no no llegó no llegó a la hora 52 minutos 52 minutos en fin que tarda un tiempo o sea hacer las pruebas en vuestra propia instalación lo dicho podéis bajar una serie de modelos el entorno está muy bien para hacer prototipado rápido como os decía y y bueno eso es todo si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis darle un like al vídeo y si no estáis suscritos pues ya es hora de que lo hagáis y como vengo diciendo los últimos vídeos si tenéis algún tema del que os gustaría que os hablara o que hiciéramos alguna algún vídeo pues decírmelo en el chat en alguno de los vídeos mandar un mensaje y lo y lo grabamos y lo hacemos venga un saludo hasta pronto